Nos encontramos en un punto muy importante con Bitcoin rompiendo la barrera de los 29.000 dólares. Ha hecho un máximo por encima de los máximos de hace unos días y ha llegado a los 29.200. Mirad esta imagen. Ayer decíamos que haber roto en RSI en 4 horas una línea muy importante bajista era un signo bastante alcista y en gráfico de 1 hora, como estáis viendo, romper esta otra línea también era un signo bastante positivo. Y el mercado se lo ha tomado bien después de haber corregido hasta los 28.100 puntos que decíamos ayer que eran probables para rebotar, ya que resultaban un máximo anterior de los días 26 y 27 de marzo. A partir de ahí nos hemos impulsado haciendo un nuevo máximo en los 29.170 dólares. Hemos limpiado toda la liquidez que teníamos en estos puntos y la cuestión es ¿qué vamos a hacer ahora? Pues no sé si te has fijado, pero había una pista bastante evidente en gráfico horario, un patrón técnico después de toda esta volatilidad que nos puede indicar una leve corrección, un leve reposo antes de llegar a puntos más altos, que insisto, yo por mí quisiera que llegaran ya, pero creo que no va a ser el caso. Vamos a verlo. Espera, 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 porque quiero enseñarte esta imagen. La masa monetaria por primera vez en negativo desde 1929, desde la Gran Depresión. Hay escasez de dólares, hay escasez de esta moneda de reconocimiento mundial y esto puede poner en problemas a la banca privada y no solo en Estados Unidos, evidentemente. Cada vez las condiciones crediticias están recrudeciendo y haciendo más difícil la vida de muchas empresas y de muchas familias. Y ahora sí, vamos con Bitcoin. Chicos, si no estáis suscritos a este canal, por favor suscribíos porque es la forma que tenéis de ayudarme y yo lo valoro mucho y os doy las gracias. Y ya si dejáis un buen like, seré el triple de feliz. Bueno, fuera bromas. Empezamos por el gráfico de 4 horas. Ya dijimos hace tiempo que después de este activo de haber rebotado, mejor dicho, resistido estos puntos de RSI durante mucho tiempo, el hecho de haber roto en este punto la tendencia en la fuerza ha impulsado hacia arriba con fuerza, nunca mejor dicho, a este activo lo lleva haciendo durante varios días. ¿Es posible que se choque contra estos puntos antes de corregir? Sí, es a lo que vamos ahora en gráfico horario, pero primero deciros que esto está casi en sobrecompra. Puede que esto coincida, esta subida en el precio, sobrecompra en el RSI y ahí es donde tengo una de mis tres compras que me quedan, camino a los 32.800 de aquí a unas semanas. Creo que el camino va a ser duro y a pesar de estar en el largo plazo bajista por las condiciones en las que estamos, a nivel macroeconómico, crediticio, en fin, todo lo que os dije ayer en el directo, que si no lo has visto, míratelo porque hablo de 800.000 cosas, a pesar de eso, en el corto plazo estoy atento porque el precio puede llegar a estas cotas de 32.700-800 antes de darse la vuelta, para hacernos creer que todo va bien durante unas pocas semanas, unos pocos meses. Creo que no va a ser con mucha volatilidad, sino simplemente con un movimiento paulatino del precio hasta estos puntos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, borramos ya esta línea de RSI. Y en gráfico horario, después de haber roto esto, pues tomó mucha fuerza y dijimos es muy probable que siga subiendo en el corto plazo. Hicimos el vídeo sobre las 12 de la mañana y dijimos, bueno, antes de eso quizás una posible corrección nace los 28.000 antiguos máximos y así ha sido, pero después cogió fuerza de nuevo y se impulsó hasta hacer un máximo en los 29.170 dólares. Después de eso, después de limpiar esta liquidez, se metió por debajo porque hubo muchas órdenes de venta, pero sin embargo ha conseguido aguantar estos niveles. Buen comportamiento por parte de Bitcoin. Ahora bien, ¿cómo estamos? Pues estamos con este patrón precio ascendente, RSI descendente, figura de agotamiento en el precio con respecto al RSI y por lo tanto podríamos tener en el corto plazo una corrección más allá de lo que estamos viendo ahora y sí podríamos volver a este mínimo relativo de los 28.200. Hablo del corto plazo, por supuesto. En el más largo plazo, y ya pasamos a gráfico diario, pienso que puede hacer, a menos que esto se rechace, pienso que puede hacer alguna figura con un máximo ascendente a toda esta cota de por aquí, ¿vale? Pienso que puede hacer algún movimiento hacia los 30.500, 31.400, que coincidiría con los techos ascendentes y también coincidiría, como estamos viendo por aquí, con todas estas zonas a las cuales podría llegar antes de darse la vuelta. ¿Que llega más alto? ¿Que llega a los 32.800? Bueno, pues por mí mejor porque tengo una orden de venta puesta justo en esta zona. De acuerdo chicos, en ese momento seguro llegaremos con un RSI menor que este y por lo tanto tendremos una mega divergencia bajista en gráfico diario parecido a esto, con un máximo inferior a este de por aquí. Y por lo tanto yo ahí diré, me bajo del carro ya con lo que me quedaba hasta un 10%, que será pues un 3% cuando se ejecute mi última venta en estos puntos. Hay gente que en los comentarios me pregunta, Nacho, ¿y por qué no te bajas del carro con tu 100% de liquidez? Y yo le digo, es una gestión basura, ¿cómo me voy a disposicionar en Bitcoin en un 100% cuando históricamente Bitcoin ha sido un activo alcista? En las crisis ha caído un 80, un 90%, sí, pero luego se ha revalorizado. Ni siquiera hemos visto una crisis gorda, eso es lo que me preocupa. Pero aún así no voy a vender más de un 10% de mis Bitcoin, lo que he hecho es dejar de comprar por este panorama. Mi última compra fue en los 20.000 cuando rebotamos hacia abajo y os dije, yo aquí voy a comprar, lo podéis ver hace tres semanas, y dije, voy a dejar de comprar para comprar mucho más abajo porque pienso que no hemos visto los mínimos. Y lo digo claramente, pienso que no hemos visto los mínimos de este año ni del año anterior. Pienso que vamos a hacer un mínimo por debajo de los 15.000 dólares, por supuesto. Lo hablamos ahí en el directo, ¿vale? Que había diferentes puntos a los que el activo puede llegar en el largo plazo por diferentes motivos. Los motivos pues están en el directo de ayer, no los voy a repetir. Hablamos de liquidez, de tipos de interés, de lo que ha hecho la bolsa cuando se han bajado de golpe los tipos de interés, de lo que ha hecho Bitcoin cuando la bolsa ha bajado, que no ha subido, no se ha desmarcado precisamente. Un gráfico de lo que hacía la economía cuando se mencionaba por parte de los bancos centrales muchas veces el término soft landing, que básicamente acababa en un aterrizaje forzoso, no en un aterrizaje suave, precisamente. Y por lo tanto, Bitcoin es candidato a hacer suelos por debajo de donde estamos, en los niveles de 14.000, porque tenemos aquí un punto muy importante, en 12.000, en 11.000, porque es bajar un 84%, lo mismo que bajó en 2018, como poco, o en 9.000, ¿de acuerdo chicos? Estos son los puntos más o menos que tenemos fijados para Bitcoin de aquí a muchos meses, a final de año seguramente. Poníamos este gráfico en el cual tenemos a la bolsa en 2018 y en línea amarilla a Bitcoin. ¿Bitcoin se desmarcó cuando hubo una pequeña desaceleración económica en 2018, en la cual los bancos centrales tuvieron que bajar los tipos de interés? No, Bitcoin bajó el doble que la bolsa, ¿vale? Así que el hecho de pensar que Bitcoin se va a desmarcar ahora por primera vez en la historia, después de que durante un pequeño bache en la bolsa que fue bajar un 20%, Bitcoin bajó un 84%, pues no me parece razonable. Y aquí en 2020 la bolsa bajó un 27% y Bitcoin bajó un 40%, por lo tanto, tampoco se desmarcó en 2020. Bitcoin es un activo de riesgo por el momento, pero Bitcoin nació Nacho para ser el activo refugio. Que no te enteras que la gente se ha metido en Bitcoin el 99% para ganar dinero, porque es un activo que se ha multiplicado por 10 desde hace unos años. A ver si nos enteramos ya. Resumen, conclusión, es posible que veamos a Bitcoin en los 32.800 en el corto medio plazo de aquí a unas semanas. Pero a finales de año, sobre todo a partir de septiembre, en septiembre suelen empezar las crisis, es cuando veremos una bajada en los tipos de interés muy agresiva, seguido de una bajada muy grande en la bolsa, sobre todo por parte del sector bancario, que luego se contagiará al resto de sectores de la economía, no solo estadounidense, sino también del resto del mundo. ¿En ese ambiente piensas que Bitcoin va a ser la solución que se va a desmarcar? Pues no vendas, aguanta, holdea. Yo tengo mi estrategia, que es vender un poco y no comprar más. ¿Que tú piensas diferente? Bienvenido. Déjame en los comentarios que piensas siempre de manera respetuosa. Yo tengo compañeros que piensan distinto a mí y no hay ningún problema. Y es interesante debatir, pero siempre con respeto hacia la otra persona. ¿Vale, chicos? Si te ha gustado este vídeo, por favor, suscríbete, mírate mis tutoriales. Y recuerda que en la descripción de este vídeo tienes un enlace de NordVPN con un 59% de descuento y cuatro meses mínimo gratis que te protege ante amenazas y encripta todos tus datos. Y además tienes un mes para poder devolver la licencia si no estás contento. Un saludo y nos vemos, chicos. Hasta luego.